El programa especial Hacemos Cuba con Umbrete López. Vamos a ver. Bienvenido, coronel Hugo, un placer que nos acompañe. Está también el coronel Raúl Cano López, segundo jefe del órgano de Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior. Un placer también, coronel Cano, que nos acompañe. Y el coronel Manuel Valdés Brito, quien es el jefe del órgano de enfrentamiento de la Dirección Técnica de Investigaciones, o el DTI. También, coronel Manuel, un placer que esté en Hacemos Cuba. Muchas gracias, un placer. Fíjense que estamos hablando de tres órganos, tres grandes órganos. Está la policía, la instrucción, como conocemos. En algunas provincias se le dice el técnico, así popularmente. Pero también está aquí el DTI. La primera pregunta, para tratar de desentrañar esta situación de las redes sociales, de los delitos, es que les corresponde a cada uno de ellos cuando ocurre un hecho delictivo. Primero, quisiera comenzar con el coronel Hugo. A la policía, ¿qué es lo que le corresponde? Bueno, Alberto, buenas y muchas gracias por habernos invitado a este programa. Bueno, la policía es el órgano del Ministerio del Interior, encargado de las actividades de prevención y enfrentamiento a la actividad enemiga, delictiva y los fenómenos nocivos que puedan poner en riesgo la tranquilidad y la seguridad ciudadana. Para ello, la policía cuenta con tres sistemas de trabajo. El sistema de trabajo comunitario, encabezado por el jefe de sector, el sistema de vigilancia y patrullaje, lo que normalmente la población conoce como la patrulla, los caballitos, es decir, la motorizada y los agentes de orden interior. Y el sistema de investigación y procesamiento, que en correspondencia a los niveles, a la calidad del delito, interviene en la investigación de la actividad. Cuando se conoce de un hecho delictivo, los primeros que llegan generalmente son ustedes, la policía. Cuando se conoce de un hecho delictivo, por cualquier vía, generalmente puede ser por la llamada de emergencia a la población. Que no vaya a ser que se nos pase por alto el primer papel que tiene la policía para los que quieren siempre exonerar a la policía de todo. Enfrentamiento al enemigo. La parte de la delincuencia, yo me la presumo y me la sé porque es lo que hace la policía en el mundo entero. Pero yo nunca he escuchado un policía de Italia, de Francia, de Estados Unidos, no enfrentamiento al enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Si la policía es un órgano interno. ¿Cuál es el enemigo? Ah, el enemigo es la oposición. El enemigo en una dictadura siempre es el cubano descontento, el que no está de acuerdo, el que no es comunista, el que no quiere más el descargo de la comunidad y el que quiere ser libre. Ese es el enemigo. Y ya te lo acaba de decir aquí el señor coronel. No te lo dijo ni de segundo ni de tercer plano. Primera responsabilidad policía, enfrentamiento al enemigo. ¿Y para qué tenemos el ejército? Porque el enemigo se supone un invasor, un agente que viene. No, 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 no. El enemigo para ello es el cubano que disiente del sistema en Cuba, el que piensa distinto. Y la policía, como lo han dicho aquí, tiene la misión fundamental de hacerlo. Así que sí, policía equivale a represor en Cuba. Sí. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Para verificar la existencia real de ese hecho delictivo. Una vez la policía en el lugar, coordina con las personas, con las víctimas y los orienta a cómo preservar el lugar del hecho. Al mismo tiempo que va estableciendo las comunicaciones con jefes sectores, jefes de consejo, para que coadyuven con el resto de los sistemas que trabajan en enfrentamiento a ese delito, la investigación. ¿En qué momento entra entonces la instrucción, coronel Kahn? A partir de ese momento entra la instrucción en composición de guardia operativa, acompañado de los peritos criminalísticos y siguen el resto de los factores del sistema de investigación, el DTI, la propia policía y otros órganos de interés a partir de las características del hecho. A partir de ese momento es que realmente se conforma al equipo de trabajo y se inicia el proceso de investigación. Ahora, ustedes en la instrucción tienen también un papel un poco rector de organizar todo. Tenemos, correcto, somos el rector del sistema de investigación. O sea, de todos los que participan. Todos los que participan. O sea, asumimos la dirección de la investigación, pero a su vez velamos por el cumplimiento de la ley y las demás disposiciones internas del Ministerio del Interior en aras de garantizar un proceso sumamente transparente. ¿Un proceso esencialmente con qué características? Un proceso basado en la legalidad, en el principio legalidad, fundamentalmente, y respaldado por las nuevas disposiciones de la ley 143, que no es más que un proceso de garantía procesal en función de establecer una investigación en correspondencia con la demanda y las exigencias de demanda de la Fiscalía y los tribunales. En el caso del DTI, que es la parte que no se ve, ¿cuál es la participación? Bueno, espérate, que Humberto va de parte en parte, de brinca en brinca. A ver, hable usted, 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 pero no profundice en nada. Ahí, si yo fuera Humberto, claro, yo no estudié periodismo. Seguro Humberto que si estudió periodismo lo hace mejor que yo. Pero yo empírico aquí, así de momento se me ocurre ponerle a cada uno de ellos situaciones en concreto y que me digan cuál es la legalidad de la situación. Por ejemplo, amanece el día 10 de diciembre en Cuba. Día universal donde se honran los derechos humanos y se establece la importancia y se divulga la importancia de los derechos humanos. Dime qué legalidad hay, que yo tengo una patrulla parqueada delante de mi casa con un tipo de vestido civil y otro uniforme que me diga. Familia, hoy ustedes están presos. Luzbel y Escobar, hoy usted no puede salir ni a comprarle merienda a su silla, ni a buscar agua a la pipa. Hoy usted no puede salir de su casa. ¿Por qué? Porque es 10 de diciembre y los 10 de diciembre usted está preso. Dice el que basado en la legalidad, la legalidad dice que en Cuba hay libertad de tránsito, hay libertad de movimiento y la los diplomáticos de Cuba dicen en Ginebra, Naciones Unidas, que oye, eso está garantizado en Cuba por constitución. Entonces, ¿cuál de los tres órganos es el que viola los derechos humanos establecidos en la constitución de las personas en Cuba? Y si sales de la casa vas preso y de paso te roban el teléfono, te roban la mochila, te arrastran, te golpean, te tal. Vamos a poner otro ejemplo, una protesta. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno aquí en la provincia, municipio de la Nación. Y salgo con un cartel a la calle que dice libertad. Mira qué palabra más ofensiva para ellos. Libertad. Un cartel. Luis Roble, un cartel que dice libertad. Llegan 20 policías, te dan una entrápata en el culo, te llevan con el cartel que es una prueba del delito. Mira, trae un cartel que dice libertad y te meten siete años preso. ¿Cuál es la legalidad? ¿Cuáles son los derechos de las personas y cuál es el papel de la policía? Pero no, Humberto es. Hablen ustedes, defiéndanse ustedes, que yo no les voy a increpar nada de lo que pasa en Cuba. A ver. Ya en el caso del DTI o Dirección Técnica de Investigaciones, es la que se encarga de organizar el descubrimiento en torno a la investigación. A través de los métodos, los medios, las formas del trabajo operativo secreto, bueno, en estrecha vinculación con el resto de los factores del Ministerio Interior. Mientras la instrucción y la policía se ve, el DTI está haciendo un trabajo esencialmente secreto. Generalmente es la esencia del DTI. Buscar la información, nutrirse la información a través de todos sus medios, métodos y formas por la parte secreta y operativa. Bueno, estaba hablando al inicio del programa. Yo no sabía eso. Me acabo de enterar ahora que el DTI era la policía secreta de Cuba. Qué manera? Hay más secretos que públicos en Cuba, porque está el DTI, la inteligencia, la contrainteligencia, la seguridad del Estado, que es parte del G2, la dirección nacional de los crímenes. Toda esa gente es un secreto. Toda esa gente anda encamuflado, se visten de civil. Cuando tú ves un policía vestido azul, entonces hay 10, 10 vestidos de civil. El del DTI, el otro, el otro. Quiere decir que esta es la dirección que atiende esencialmente a los chivatos. Fíjense, ya todos los chivatos ya sé que son del DTI. A ver qué más. Quisiera saber si ustedes lo han visto, si tienen nociones de estos que hemos seleccionado aquí en el programa, si son verdad, si no lo son. En sentido general, hemos buscado algunos. Por ejemplo, asaltado a punta de pistola autobús en La Habana 11 de mayo. Déjenme tratar de marcar aquí algunas de las ideas. Dicen que fue el 11 de mayo, 9 y 30 de la noche, autobús, ruta 436. Ah, bueno, en el tramo La Liza-Valle Grande. Por cuatro encapuchados a punta de pistola, se apropiaron de los teléfonos móviles de todos los pasajeros. Aquí una imagen. Coronel Hugo, ¿estos tuvieron nociones? ¿Qué hicieron? ¿Cómo actuaron con el asalto a punta de pistola de este autobús? Bueno, categóricamente te puedo decir, Humberto, que eso no es un hecho real. Y te puedo afirmar que esta, puedo reforzar esta afirmación, porque la policía cuenta con un sistema de registro de las denuncias y de los gritos que se cometen. Y en el sistema de trabajo nuestro, en el sistema informativo, no existe ningún hecho con esas características. ¿Nadie entonces asaltó la ruta 436? Eso es, eso es una, como se dice normalmente, una fake news. Una fake news. Es una fake news. Bueno, pues, entonces, una cruz por aquí. Vamos a ver otro caso, a ver si encontramos aquí, de los tantos que aparecen en las redes sociales prácticamente todos los días. Bueno, este es el grupo de alguien que hemos denunciado en otras oportunidades. Dice, urgente, hospital pediátrico de Guinness, Mayabé, que llegaron, no voy a decir la palabra, dos personas con pistola en mano, quitaron el celular y las prendas a todo el mundo. La policía jamás apareció. La inseguridad crece día por día en este país. ¿Alguien sabe algo de esto? Están preguntando, yo les pregunto, ¿alguien sabe algo de esto? Bueno, Humberto, te reitero, este también es una noticia falsa. Nosotros, cuando esa información salió en las redes sociales, rápidamente fuimos a verificarla. La estación de policía queda a poco distancia de este policlínico y en el lugar no había ningún tipo de hecho categórico, que es una noticia falsa. ¿Falsa también, entonces? Falsa. Bueno, voy a buscar otra porque tal vez encuentre alguna que sea real. Este montaje que han hecho ahí, ellos escogieron las noticias que probablemente sean falsas. De todas las noticias que salen de Cuba todos los días, muchas de ellas con video. Ahora mismo esta lancha que salió allí y que la pusimos ahí, esa no la seleccionó Humberto. Los niños, ahora mismo en Cuba, las madres están pidiendo la medicina para salvarle la vida y en Cuba le dicen que no hay. Y las farmacias en divisas están llenas. Él no seleccionó esas. Los 46 asesinatos a mujeres que van del año, él no seleccionó esas. Él no selecciona nada de todas las verdades que se están diciendo, que es el 99 por ciento de las cosas. Él seleccionó convenientemente dos o tres cosas en el PowerPoint que está discutida en las tres reuniones, cuatro, cinco, seis que han tenido antes del programa. A ver, coronel, mira, vamos a poner esta noticia. A ver, esta no, no. El coronel levanta la mano y dice Humberto, esa no la ponga, que se de verdad ahorcaron al tipo. Ok, vamos a buscar otra. Dime una que no sea. A ver, el que le dieron el toletazo en la moto de Santiago. No, esa es verdad. Se le sacaron el cerebro por fuera. No, esa no, esa no. Aquella que dijo el IES. No, esa es verdad. A ver, dime una que sea falsa. Mira, el otro día pusieron en un chat una que era falsa. Era tal. Coge esta. Selecciona esta. Ah, ah, bueno ya, porque la idea es mostrar que todo es mentira, que todo es falso. Y esto a quien le hace daño es al dañificado en Cuba. O sea, a la víctima en Cuba de la situación de la violencia y todo es al que le hace daño. Esta sensación de que todo lo que dice Internet es falso, como es. Obviamente todo lo que está en Internet no es verdadero. Por ejemplo, los sobrecumplimientos de Cuba. Todos son fake news. El gran desarrollo que dice Marrero, que van camino al desarrollo. Todo es fake news. El ordenamiento no ordenó nada. Todo es fake news. Es fake news. Los emprendedores que iban a mandar para los Estados Unidos cuando era el asistente de la embajada en Namibia, de la seguridad de Estado que habían traído. No hay mayor fabricante de fake news. En el planeta Tierra. Que el ICRT. Todo ahí es fake news. Está todo listo. Está todo garantizado. Nadie quedará desemparado. Ya está la ayuda en camino. Y vamos para allá y las obras de construcción, las cosas. O sea, el noticiero cubano es un fake news completo. Ahora, yo no me puedo hacer responsable de lo que escribe cada persona en un chat. De lo que escribe cada persona en un grupo WhatsApp, porque a lo mejor son ellos mismos. Eso es un grupo. Ahí te están poniendo un grupo que creó Ultra para compartir noticias y cosas. Eso está lleno de perfiles ahí que se llaman Carretón 44. ¿Y quién me dice a mí que los que están escribiendo fake news para barajar las verdades son ellos mismos? ¿Quién me dice a mí que el propio Humberto no fue con su perfil falso y es el que pone eso allí, le hace la foto y viene y me lo trae? ¿Porque a quién beneficia esto? A los únicos que beneficia que haya noticias falsas en Internet es al culpable de las noticias verdaderas. Verdad, si yo soy un golpeador de mujeres. Y ahora sale en Internet que hay cuatro mujeres que denunciaron falsamente que la habían golpeado. Eso me beneficia porque yo digo mira, mira cómo están las denuncias falsas y yo me aguanto de eso. A lo mejor la mía metió mentira también. Es lo que está haciendo la dictadura. Hay tantos desastres que están saliendo en video directamente desde Cuba, de todos lados, que es evidente lo que está pasando. La carne podrida que le dieron a la gente allí, que ahora ellos dicen lo que quieren es que el cubano cuando lea algo diga. Pero yo vi en Humberto que están escribiendo noticias falsas. Eso es gusano en la en la camilla de la covadonga. Es ese boniato pelado en el que se está comiendo el cirujano del hospital Guillermo Domínguez. Eso debe ser falso cuando el tipo se está comiendo tremendo cable. Entonces, por eso te digo a quien perjudica que se cree esta sensación de que Internet es mentira al pueblo y a quien beneficia al culpable de los problemas. Pero vamos a seguir a ver. Dice, aviso importante. Ojo, acaban de secuestrar un niño de aquí de Porvenir. Lo tienen en Matanza. Piden a los padres recompensa. Tienen pistola. Aún no se sabe nada. Mandaron un video a los padres. Compartan. Lleven sus hijos. Ya esta trae una cruz porque esta usuaria borró lamentablemente, pero pudimos encontrar algo. ¿Saben de este caso? Conocimos de la publicación como parte del monitoreo que realizamos a las redes sociales en función de la preservación a los intereses de la nación. Espérate, 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 espérate. Espérate, que aquí nos vigila todo el mundo. Aquí nos vigila todo el mundo. No te creas que es nada más la seguridad del Estado, el ejido Villamarista, la Policía Nacional, robo ilusionaria. También tiene un órgano, órgano. Todo eso es recurso, mi gente. Todo eso es salones a pantalla grande y realizan un monitoreo que hacen ellos para la preservación de los intereses de la nación. Realmente lo que le interesa a la nación no le interesa a nadie. Ellos cuando quieren hablar de un interés que nada más es de los castros y de preservar el poder, dicen de la nación. Mi abuelo es parte de la nación y nadie le ha preguntado si le interesa eso. El interés de la nación es el interés que siguen mandando los mismos en el poder. Es el interés de la nación. Y como parte del monitoreo del interés de la nación, ellos, claro, están pendientes. Tienen el aparato chino, tienen el cortafuegos chino que le dicen, el dragón no sé de cosas. Tienen un sistema de filtros en Internet por palabras, por esto, por IP, por lugares, por personas, por perfiles. Para elaborar todos los días una lista, todo el que criticó, todo el que dijo, todo el que publicó, toda la cosa. Y entonces, bueno, dentro de las millones, cuántas publicaciones se hacen en Facebook todos los días desde Cuba? Dame un número. En Cuba hay casi cinco millones de personas con perfil de Facebook. Cuántas publicaciones se hacen al día? Aquí te han puesto tres. Tres que te digo, no han seleccionado ninguno de todos los crímenes y desastres evidentes que hay y todos los accidentes, los autopistas y todos los muertos y todos los machacados y todas las cosas. Ahí están. Te han seleccionado tres. Y viste esta hora que se le fue Humberto. Ya estaba marcado la noticia y todo. Se están enterando ellos allí de lo que hay en Internet. Esto está, este teatro está más ensayado que el ballet de la Colmenita. Pero bueno, a ver qué más dice. La propia persona que lo divulgó, desmintió el hecho como tal y posteriormente la quitó, como tú bien dijiste, de las redes sociales. Humberto, todas estas informaciones que tú nos has dado aquí, ha traído a colación, forman parte de la campaña mediática que contra el Ministerio del Interior y en especial contra el trabajo de la policía lleva a cabo el enemigo. Y también en este tipo de... Ellos personalizan el enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? ¿Qué cosa es el enemigo? ¿Cómo se entiende el enemigo? Ellos tienen un enemigo. Porque Estados Unidos era enemigo de Vietnam. Ahora hacen negocio. Japón, oye, todo el mundo, hoy tengo enemigo, mañana solucionamos el problema. Yo he tenido problemas aquí con mi gente. Ahora mismo, gozo de buena salud en Internet, no tengo problemas con nadie. Me quedaba Assassin y ya. Vaya, yo dije, coño, ¿para qué voy a tener yo una gente por gusto de eso que sea? Oye, hicimos las pases y se acabó. Ya está. No, 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 no. A ellos les conviene tener... Si el enemigo que renuncia a ser enemigo de ellos los embarca. Porque en función de ese enemigo, cuántos salarios, cuántas plazas de trabajo, cuántas oficinas, cuánta luz, cuánta agua, cuánto combustible. No, 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 no. El negocio más rentable que tiene la represión en Cuba es tener enemigos. El día que no tengan enemigos, ¿qué van a hacer? El enemigo. Todo esto es la campaña del enemigo. Chicos, no puede ser un mentiroso normal. Si un tipo dice que secuestraron un niño. Solo estoy leyendo yo desde que yo nací. En el Yaray decían que están secuestrando niños, los babalados. La gente de no sé qué. Ellos mismos decían que lo que quien era el que se... Bueno, que la contrarrevolución secuestraba esto, que envenenaba el agua de los círculos infantiles. Todo eso fue y lo divulgaron ellos. Como tantas en la vida. Pero una persona puso en Facebook una publicación que es mentira. Bueno, lo que es un mentiroso. Ya. Ah, no. Si yo no lo conozco. Ah, no. Para los comunistas. Estamos sentados. Eliezer Ávila, Otavola. La persona que publicó eso. Todo el mundo. Estamos en un laboratorio. A ver, enemigo, ¿qué vamos a hacer? No, señor. Yo leo esto igual que lo lee la policía en Cuba. Pero repito lo que le hablé el otro día. Muchas veces las denuncias directas que nos hacen desde Cuba no podemos correr el riesgo. De no denunciarlo. Y no amplificar la voz de esa madre que tiene a tres muchachos sin comer. Porque a lo mejor es mentira. A lo que sí hay que decir. Mire, dice Pedrito Pérez que vive en Lauton, en la calle de Tal y aquí está la denuncia que hace. Si es mentira es de él. Porque lo haría cualquier medio en el mundo. Cualquier medio en el mundo. Y manda la foto y manda el video y la cosa. Ahora, aquí lo sabe la producción de este canal. Nosotros hemos dejado de poner aquí millones de cosas. ¿Por qué? Porque el denunciante no quiere dar la cara. A lo mejor es la propia seguridad del Estado. La que quería que nosotros cayéramos en eso. Y nos mandan. Mira aquí. Y este es la hija del coronel tal. Y esto tal. Y le digo. Pero si tú eres el que la conoce. Mándame un video. Mándame la evidencia. No, no, no. Dilo tú, Eliezer, que a ti te ve mucha gente. No, tú no me puedes echar para arriba. A mí está el lío. Y de mil millones de cosas que decimos aquí. Puede que haya una. Que no por culpa mía. Sino porque tenga un problema de origen. Y al otro día aquí hemos dicho. Mira, este video. Nos llegó la información que no era por aquí. Que no fue en la tuna. Fue en Camagüey. Y no fue la cola del pollo. Fue la cola de la croqueta. Y lo decimos. Pero yo estoy seguro que más que una campaña. Contra los órganos de edad. Aquí la campaña es al revés. Aquí hay una operación de contrainteligencia. Que está viendo. Cómo el cubano se está enterando de todo por las redes. Y están haciendo una contracampaña. Para la. Para el descrédito. O sea, para que el cubano no crea. Nada de lo que ve en las redes. La campaña es de ellos. No de nosotros. ¿Qué más dicen? A ver si terminamos esto ya. Colocan información sin verificar. Y lo que generan es el pánico entre la población. Pero eso no es. No son reales. Además, al enemigo le sirve como parte de la estructura. De los elementos que tratan de conformar en su guerra no convencional. Para tratar de calificar a Cuba como un estado fallido. Pero algunas de las publicaciones. Porque son muchas en realidad. Quisiera que los dos coroneles. Cano, Manuel. Me ayudaran. Algunas. Imagino que sean reales. Porque incluso algunas en mi provincia. Por ejemplo, situaciones complejas que golpean de asesinatos en familia, feminicidios, robos. O sea, todo no es falso. Quisiera que me dieran, por favor, sin buscar otros ejemplos. Porque pudiéramos incluso herir sensibilidades. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Dicen ellos que quisieran. Oye, ponle pausa rápido. Se me ha olvidado. Quisieran. No quieren herir sensibilidades. Acá pusieron al niño secuestrado. A la pistola en lo de eso. Claro, pero aquí sí quisieron herir sensibilidades. Porque son, según ellos, fake news. Ahora, fíjate tú que la prensa cubana y la de Humberto especialmente. Es el único periodista en el mundo que te muestra lo falso. Pero no te ponen lo verdadero para no herir sensibilidades. Yo me despingo de la risa. Pero este hombre, ¿qué le pasa? Entonces quiere decir que la prensa cubana lo que publica es lo falso. Fíjate, ya tenemos la propiedad no estatal. Todo es así. Todo es lo no. Esto es lo no, lo otro. Ahora tenemos noticieros de las noticias que no fueron. Papi. Papi, ¿hasta cuándo? Ahora lo que te muestra el televisor es lo que no fue. Ahora, bueno, ¿y lo que fue? ¿Qué fue lo que pasó? No, eso no te lo vamos a poner. Porque si, claro, tú no estás listo para enterarte la verdad. Tú sabes, no te podemos poner los asesinatos, los atracos, los asaltos, los verdaderos. No te lo vamos a poner para no herir tus sensibilidades. Es tú. Dime tú. Ahora tú pones las 8 de la noche. Sale un tipo en Francia. Titulares. No aterrizó un avión en llamas en el aeropuerto tal. No se le incendió ningún motor. Segundo titular. No se comió un tiburón a una persona en la bahía de allá de España. Tercer titular. No ha estallado ninguna guerra en ningún lugar y tampoco están en huelga los trabajadores de. Pero que de qué tú me estás hablando. Es un noticiero imaginario. No, dime, dime lo que está pasando de verdad. A ver. Son reales por verificación de las fuentes y que creo que por la propia característica de nuestra prensa no salimos todo el tiempo con un ejercicio de crónica roja respondiendo cada uno de los casos que salen en redes, pero que son reales. ¿Qué me dicen ustedes? Sí, sí, Humberto. Hay hechos que lamentablemente ocurren y que tienen una connotación bastante grave para nuestra población por la naturaleza que tienen estos hechos. Que realmente, bueno, han sido investigados de forma unida por el Ministerio Interior en una composición con nuestro pueblo que participa en estas investigaciones. Y se le ha dado a la mayoría de estos casos que hemos tenido en los últimos tiempos una respuesta rápida. En 48 horas se ha detenido a los autores de estos casos y se ha puesto a disposición de la fiscalía. Hechos que cuando hemos investigado en la mayoría de los casos han estado motivados por rencillas entre las víctimas y los autores, problemas pasionales, ánimos de lucro en muchas ocasiones que realmente han sido y han requerido la investigación profesional de todos los miembros del Ministerio Interior. Coronel El Campo. Son hechos precisamente, como decía el coronel Manuel, que por su repercusión e impacto en la sociedad han tenido una respuesta inmediata. Y se ha logrado a través del proceso de instrucción recopilar todos los elementos de prueba y atraer al proceso a los imputados y ponerlos a disposición de la fiscalía. Todos se encuentran asegurados en estos momentos con medida cautelar de prisión provisional. En el caso de estos delitos que son más, que tienen mayor impacto, los que tienen que ver con la vida de las personas, con el arma de fuego, el editorial está hablando de más del 90%, pero no es la totalidad. ¿Qué pasa con los que todavía no han tenido una solución por parte de ustedes? Sí, nosotros estos hechos, por la naturaleza que tienen, le prestamos una importancia superior incluso en la propia investigación. Realmente hoy estos delitos que donde es privada la vida de las personas, hoy tenemos niveles estándares de esclarecimiento de un 98%, o sea que es superior incluso a ese 90% que se hace referencia cuando se emplean las armas de fuego. Sí, por aquí está la cifra y me parece muy importante, pero a pesar de que es una cifra de peso y que demuestra el trabajo de ustedes, hay un número que no está resuelto. Claro, hay un 2% de este delito que estamos investigando de forma permanente, porque como una característica de estos hechos no prescriben, Humberto. En cualquier momento pueden. En cualquier momento la continuidad es constante, están arriba de la mesa de los miembros del Ministerio Interior, de las esfaturas del Ministerio Interior y su continuidad investigativa es permanente y no se cesa hasta que no se logra dar una respuesta a esas víctimas de estos hechos. Sin embargo, en redes sociales, en algunas publicaciones se insiste en el signo de impunidad que la policía, los órganos del Ministerio del Interior se están replegando y que la delincuencia pudiera estar tomando partida o ventaja. Voy a ir un poco más cómodo, sentarme y precisamente con esa palabra impunidad quisiera preguntar por qué ustedes afirman que no hay impunidad y desde la perspectiva de cada uno de los órganos que representan, por qué no impunidad? Ya regreso con ustedes en solo segundos. Bueno, el punto no es que sea impune. El punto es que hay como dice hay un 2 por ciento que no se han esclarecido. Bueno, pues mire usted el 100 por ciento de las personas que han salido a protestar están tras la reja. Si ellos dicen que tienen estándares de investigación, bueno, una isla, tú tienes por donde coger. A veces en México se roban una cosa, cruzan la frontera y se van para allá y están en Guatemala, están en no sé dónde. Se cruzan para Estados Unidos y oye, es un dolor de huevo. Aquí en Florida la gente a veces mete un tarjeteo, pero se va para Houston. Pero no, 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 en Cuba es una isla así rodeada y tiene cada tres personas dos son chivatos. Ellos dicen de acuerdo a las características de la prensa de aquí. Sí, sí, la prensa es una prensa silenciada por completo, con una soga aquí. No te dicen nada de lo que verdaderamente pasa, pero fíjate que están hablando de X. Ya empezaron a hablar de X hechos. ¿Qué hechos? No, no sabemos. Aclaran el 98 por ciento de los asesinatos. ¿Cuáles? No, 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 no se pueden decir. Pero la queja de la gente. Es que el 100 por ciento de las personas que alzan su voz. Que critican a Canel, que critican al gobierno. El 100 por ciento está presa con los años echados en cuestión de nada. Ah, que dan por coger unos asesinos, que dan por coger unos violadores, que dan por coger unos estafadores, que dan por coger la gente que apuñala a un tipo bueno que va en un carretón de caballo para robar caballo. Pero bueno, lo que sí pueden exhibir con gran orgullo es que persona que haya protestado en Cuba está tras la rea. 120 por ciento de los casos. Hay muchos que incluso no hay protestado, pero estaban cerca. Pasaron por ahí todo el mundo preso. Qué clase tronco de descarado toda esta gente. Pero bueno, nos toca a los medios libres del mundo seguir los denunciando, seguir los exponiendo. Y hay veces que hasta poniéndolos ellos solo a hablar. Casi no hay ni que explicar las cosas. Por eso creamos esta sección televisión para Guanajo, porque ellos hacen estos contenidos para Guanajos. Ellos están seguros de que lo ven personas enguanajadas y nosotros tenemos que despertar y convertir los guarajos en faizanes. Despierto, atento, todo el tiempo. Bueno.